El portavoz del Grupo Municipal Socialista José Bernal ha anunciado la inversión de 6.600.000 euros en el nuevo instituto de bachillerato en una parcela próxima al Hospital Costa del Sol. Un nuevo centro que dará servicio a la zona de las chapas y norte del casco urbano de Marbella principalmente, aunque en general servirá para descongestionar infraestructuras educativas del centro de la ciudad. Bernal recuerda que los trámites los llevó a cabo el Ayuntamiento bajo su mandato y ha elogiado la celeridad con que la Junta de Andalucía ha abordado el asunto. El dirigente resalta el fruto de la convivencia fluida con otras administraciones frente a la confrontación política.